La Comunicación del Banco de Ciudad de Estados Unidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. La milonga. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video